Y nos ocupamos ahora de Brasil porque en Sao Paulo el expresidente Jair Bolsonaro puso a prueba su popularidad este domingo convocando a sus simpatizantes a participar en una movilización de rechazo a las acusaciones de golpismo en su contra. Miles de personas acudieron a la convocatoria del líder ultraderechista en señal de fortaleza política opositora frente al mandatario izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario dijo que busca defenderse de todas las acusaciones en su contra incluidas las sospechas de haber participado en un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Lula en octubre del año 2022. Y este es el primer gran evento a favor de Bolsonaro desde su derrota a las elecciones presidenciales del año 2022. Decíamos, y en Sao Paulo nos acompaña en directo Pablo Giuliani con detalles. Pablo, ¿esta multitudinaria marcha es un acto de apoyo al expresidente Bolsonaro o una marcha de repudio al actual gobierno de Lula da Silva? Efectivamente, estamos en la avenida paulista de Sao Paulo donde hubo una gran multitud y el presidente Bolsonaro se declaró perseguido por parte del Supremo Tribunal Federal y hubo una gran novedad en toda su posición política que fue pedir la amnistía, pedir que el Congreso dé una ley de amnistía para los acusados del intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023 que invadieron la sede de los poderes en la ciudad de Brasilia, en la capital, a una semana de la asunción de Lula. Bolsonaro dijo que nunca pensó en hacer un golpe de Estado y que existe una persecución en su contra, pero también dejó el recado para el gobierno de Lula y para la Suprema Corte que lo investiga y que confiscó el pasaporte hace dos semanas, que tiene pueblo a su favor y es un pueblo decidido a defenderlo. Hay que ver el poder que tiene en el ámbito político el presidente Bolsonaro, pero este domingo ha demostrado en Sao Paulo, en la ciudad más grande de Brasil, que todavía la extrema derecha sigue teniendo capacidad de movilización. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 por delitos electorales a participar de las elecciones de 2026. Es decir, que ahora se va a dedicar a elegir a uno de sus posibles sucesores para enfrentar al oficialismo liderado por el Partido de los Trabajadores del presidente Lula y en este año tenemos elecciones municipales. Pablo Iuliano, muchas gracias. En Sao Paulo. Muchas gracias.